y aquí estoy en el mismo bueno reitero el saludo estamos en el sexto tal vez video de la sesión donde hemos conversado sobre los conglomerados en dos fases y vamos a mostrar diversas opciones dentro de las diversas opciones en la parte derecha la pantalla de la derecha donde está el número de conglomerados en la parte inferior dice tamaños de conglomerados si le doy a la flechita me va a dar otras posibilidades espero que me confirmen que todos estén observando bien unos si, dos no, por favor voy a seleccionar aquí estoy en tamaño, muy bien, gracias Marcela y los demás, perfecto voy a seleccionar importancia de la variable muy bien profe importancia de la variable entonces cuando yo le doy ahí lo que me está mostrando entonces es eso cuál es la variable que más está la más relevante la que más me discrimina para formar los grupos y resultó que me está colocando nivel de educación nivel de educación es la variable más importante para la discriminación para la formación de grupos impagos aún siendo dicotómica me queda como segunda instancia voy a parar aquí observen que va con el 1 aquí tengo el 1 aquí me va dando punto 60 no, menos punto 40 y puntica me da impagos aquí no me lo está mostrando porque tengo muy pequeñito pero si estoy observando cómo va bajando el esquema edad en años es la que menos me aporta ahí yo ya tengo una situación importante informativa cuáles variables pueden ser las más discriminantes ahora tengo otras opciones más que es comparación de conglomerados y distribución de casillas en este momento no me funcionaría ninguna porque a mi izquierda no he solicitado casillas por un lado y tampoco tengo los conglomerados en pantalla entonces si yo le doy comparación de conglomerados no hay disponibles y si le doy distribución de casillas tampoco pero eso se hará cuando active la opción a mi izquierda ¿qué pasa en las opciones de mi izquierda? aquí tenemos resumen del modelo vamos a subirlo un poquito para que se observe resumen del modelo y tengo agrupaciones muy en la rayita los cansan a ver cuando yo le doy agrupaciones entonces me muestra precisamente diversas opciones me abre otro menú por un lado miren toda esta otra barra de tareas que está aquí funcionando pero de manera importante me está mostrando los seis conglomerados para este caso seis que son muchos con el otro me han quedado como dos de todas maneras aquí están observando ahora si yo miro coloco el cursor en una de las celdas o sea de las casillas me está diciendo cuál es la variable más importante para el modelo para todos los grupos no para este solito o sea aquí ven nivel de educación importancia 1 y así me lo colocan todos y así corresponde a este nivel de educación luego de nivel general me está mostrando otra información impagos observen que impago es la segunda que tengo aquí de variable general pero aquí me está mostrando su importancia relativa o su importancia punto 47 que es lo que nos habíamos observado acá esta va punto 41 tal vez la tercera donde yo me vaya colocando para todas estas es lo mismo él me va mostrando la información de cada quien aquí está punto 42 como lo habíamos mencionado etcétera etcétera lo importante del tema aquí es que entonces me está identificando la importancia de las categorías de las variables que yo entré ahora aquí había quedado pendiente un detallito y es que no me mostraba la distribución de casillas si es que yo no estuviera aquí alguna casilla claro está si yo hago distribución de casillas entonces yo me paro en alguna pero dándole clic y él me está mostrando cómo se comporta este caso es conglomerado 2 la variable impagos para ese conglomerado aproximadamente casi menos de 300 fue el recuento claro porque aquí estamos mirando el manejo no solo es fácil sino lo útil claro si seleccionamos bien como les digo las variables ahora si yo me paro en esta otra miren que esta es cuantitativa ingresos familiares es cuanti entonces ya lo que me muestra es cómo es su distribución al interior de este tercer conglomerado pero ya en una variable continua por lo tanto me muestra más bien si es normal o no lo que está más oscuro y lo que está como en un trasfondo mucho más tenue es la composición de esta variable ingresos para todos mis datos una cosa es para este conglomerado que es la que observamos acá y otra cosa es para todos los datos parémonos por ejemplo el conglomerado 2 entonces yo le doy doble click observe ya hubo más frecuencia sigue siendo tal vez platicúrtica pero me está mostrando cómo me quedan en todos y cada uno de los conglomerados que estamos analizando si vamos a mirar impago para el conglomerado 2 ya me los está mostrando pero es en variable cualitativa y aquí puedo observar en el conglomerado 2 que no hay si básicamente todos nos quedaron confrontados en no pago en no pago miren este conglomerado ya me está identificando personas de no pago aparentemente mientras que al ladito que tengo si pago observen que me quedo en el otro lado claro esto es un poquitico de de práctica de práctica no tanto el llegar aquí sino de ir entendiendo las figuras insisto ahí no lo que se ve tenue es como son la distribución de los datos yo me paro acá me paro acá observen que el trasfondo no se me ha cambiado me cambian son las barras de color más intenso ahora pues hay otros detalles que ya no alcanzamos a mirar ahora de detallitos tamaño de conglomerados perdón comparación de conglomerados en este instante no me va a funcionar ¿por qué no me va a funcionar? porque no he seleccionado los que quiero comparar observen yo puedo seleccionar este ahí les gusto más y voy a compararlo bueno aquí sin comparar lo que estoy mostrando es creo que me va a tocar es como después compartir toda la toda la pantalla me está mostrando como fue es la la composición de mis variables en el conglomerado en cuestión cuando son variables cualitativas son puntos y depende del tamaño es que tanto representa y para las cuantitativas son las cajitas y sesgos pero lo más relevante es cuando yo comparo varios ahí escogí otro observen que ya hay una figura un punto mucho más grande que el que tengo que colorcito es este ese morado era lo comparo con el tamaño aquí estamos observando que para el conglomerado 2 hubo muchas más personas en que no completaron el bachillerato porque observen el tamaño es mucho mayor que el otro y además claro podemos compararlos todos sí claro pero sería prudente como ejemplo nuestro tener 3 2-3 digamos conglomerados para observarlos mejor pero claro mire aquí yo tengo ya los 3 primeros y hay otro detalle superiores iniciados no hay en estos conglomerados observe que no hay tampoco veo los sí en los impagos y hay otra cosa relevantísima es que en las cuantitativas en las cuantis voy si voy voy y Saúl en las cuantitativas me van quedando el tema de la caja y sesgo pero me lo va mostrando que tantas diferencias hay observen los resultados de acuerdo al color que tenga en la parte inicial aquí tengo el conglomerado 2 el más un azulito más claro el que he llamado morado que eso es un vino tinto mejor y el 3 ahí están los 3 formas de los datos o sea yo puedo mirar variabilidad en las cuantitativas etcétera etcétera en eso profundizaré un poco más posteriormente porque aquí ya me consultan como lo selecciono si yo puedo utilizar el vamos a darle un clic solito acá lo separo puedo deseleccionar para seleccionarlo yo puedo coger uno y con shift presionado puedo seleccionar hasta donde quiera shift presionado o arrastrando mi mouse también lo puedo hacer esos son detalles para ir digamos entrando en confianza bueno no solo tocar no porque uno para coger uno le doy clic donde toque pero si ya voy a hacer varios me paro en el que quiera y lo puedo me voy con shift apretadito y los puedo coger a varios bien ahora como no todo se puede hacer de una vez para que se pueda ir entendiendo el asunto hay diferentes muy bien es que esto es haciendo y diciendo como se dice en Colombia hay otros detalles muy fundamentales como es aquí están ordenados de manera global pero al menos voy a finalizar dejándoles otra inquietud y es el tercer botón de izquierda a derecha donde nos dice clasificar por importancia dentro del conglomerado si yo le doy a ese botoncito observen lo relevante lo importante ya me organiza mis conglomerados según la importancia de cada uno de ellos o sea que esto es fundamentalísimo ¿por qué? porque yo ya sé que para el conglomerado 2 el nivel de educación no completó el bachillerato es fundamental o sea que recuerden el tercer botón de izquierda a derecha lo alcanzan a captar compañeros uno sí uno sí uno sí confirmenlo a ver a ver muy bien este botón o ese no es ni botón sino esa opción es fundamental para luego identificar los nombres de los conglomerados perdón que dar porque mire que este primero dice el nivel de educación no completó el bachillerato entonces ya me estoy perfilando como la más importante para este conglomerado es no bachilleres pero además también está caracterizado porque no pagó entonces miren la importancia tiene deuda mejor dicho está en desastre pero observen el segundo la más importante es impagos anteriores sí pagó y tiene ingresos familiares de 29 mil y punta años en la empresa actual más o menos de 5 entonces con estos identificación de las variables que más influyen en cada conglomerado precisamente nos sirve para identificar esos perfiles ahí está un punto supremamente relevante bien no quiero tampoco llenarlo de muchas demasiadas órdenes creo que quedan un poquito motivados para practicar o mirar todos los otros botoncitos y nosotros miraríamos otro ejercicio ya práctico otra vez en la próxima charla y miramos tal vez algunos otros conceptos que estamos por trabajar quede grabadito también el lunes próximo es día de fiesta en Colombia hoy ya falta el 15 de noviembre también pero bueno el lunes es día de fiesta en Colombia entonces nosotros teníamos un descansito que no es descanso sino para que pueda practicar todo lo visto hasta antes de empezar redes neuronales por lo tanto vamos a trabajar este miércoles que viene les diseño una práctica completa el lunes no tendremos y seguramente el miércoles siguiente o rematamos todos estos temas iniciales y empezamos redes neuronales en ese momento o dejamos redes para el lunes subsiguiente eso es lo planteado y lo dejo grabado para que todos los compañeros escuchen trabajamos el miércoles reforzamos este tema estamos pendientes de hablar al menos unas metodologías de la metodología CRIPS pero ya el lunes descansamos y posteriormente estaríamos para ir finiquitando estos primeros temas de bloque para dedicarnos más resto al tema grueso de acá comentarios como nos pareció esta parte hasta acá creo que quedan motivados bien porque hay mucha cosita por analizar paro la grabación